A todos y a aquellos xenopistas, a todas las organizaciones que han estado siendo patentes y que encontraron y donde yo encontré una mano amiga cuando fui a saludarlos, a invitarlos, a mostrarles mi inquietud por estar aquí al frente de nuestro sector. Muchísimas gracias por estar todos y ser tan solidarios en un momento en que la xenopédia verdaderamente requiere mucha, mucha dinámica y sobre todo mucha entrega. En especial, saludo y agradezco por lo significante que es para un servidor a la señora Betty Torres, viuda de García y a Javier. Gracias por estar ustedes aquí. Quiero decirles, quiero que se escuche despacio y fuerte el ejercicio de la actual dirigencia, la nueva dirigencia de la xenopédia, todos sus trabajos y todos sus proyectos serán dedicados íntegramente en memoria a nuestro querido doctor. Doctor, allá en el cielo, donde estés, va por ti. Cuentan que en una ocasión se estaba quemando un bosque y en ese bosque huían todos los animales que lo habitaban, huían los elefantes con toda la pereza y la indiferencia, huían las fieras rugiendo, ruñendo, destrozando, huían las guacamayas haciendo muchísimo ruido, pero huían, huían los reptiles y las serpientes derramando veneno por donde caminaban. Había un pequeño senzontle que descubrió un espejito de agua y mojaba sus alitas, se postraba arriba y por encima de la quemazón y dejaba caer sus gotitas. Y un oso ahí en forma burlona que lo estaba viendo le dijo, oye, ¿a poco crees tú que con eso que estás haciendo vas a pagar la quemazón? Y le dijo él, no, pero al menos estoy haciendo lo que me toca. Y si todos y cada uno de nosotros que estamos aquí verdaderamente buscamos tener una CNOP fuerte, dinámica, a la altura de los nuevos tiempos, una CNOP con ganas de revolucionar a Río Bravo, una CNOP protagonista, tenemos que tomar y hacer lo que nos corresponde. Esa es la bandera de revolución institucional. Debo de decirles, amigas y amigos, que tenemos una hoja de ruta ineludible. El trabajo profesional, serio, cercano a la gente, el trabajo con disciplina y con verdadero rostro humano que enargola el primer priista del Estado, nuestro querido gobernador, el ingeniero Egidio Torrecantú, es digno de incomio. Y debo de decirles, señoras y señores, que no hay de otra. Es trabajo, trabajo y trabajo. Vaya un reconocimiento a esa labor desde esta tribuna, se propista a nuestro querido gobernador y solicito un aplauso desde aquí. La CNOP, sin lugar a dudas, como ya se mencionó por nuestro presidente de Asuntos Internos, es uno de los pilares, no solo más antiguos del partido, sino simple y sencillamente es el pilar más grande del partido. Y así de grande también es la complejidad de su dirigencia, pero más grande en este momento es el entusiasmo, las ganas y los sueños de hacer de esta en Río Bravo una verdadera organización política protagonista del cambio. Un cambio que requiere nuestro municipio, un cambio que requiere nuestro país. Estamos preparados y estamos conscientes de que el 2012 no va a ser un día de campos, señoras y señores. Tenemos enfrente una verdadera batalla donde los que no piensan como nosotros y que no comparten la idea de patria que nosotros tenemos, están preparando y vedando en sus armas. Más sin embargo, a ellos que ahorita la mayoría están debatiendo alquilosadamente si una mujer es posible que gobierne un país u otra. Nosotros decimos, en las mujeres los priistas han encontrado un verdadero bastión de fuerza y de talento. Nosotros no tenemos esa bronca. Nosotros estamos conscientes que son las mujeres y en este caso las de Río Bravo las que han sacado la cara por nuestro partido y en esta CNOP tienen y tendrán un espacio muy particular. nosotros pensamos que si las mujeres en este país son capaces de sacar a sus familias adelante con un presupuesto disminuido, mermado y hacen todos los milagros del mundo, pues por supuesto que son capaces de gobernar eso y más, pero ellos no lo entienden. Señoras y señores, muchos se confunden en donde radica la verdadera fuerza del PRI y Luis Donaldo Colosio lo decía de mejor manera. La verdadera fuerza del PRI, aparte de estar sustentada en su gente, es que somos la única organización política que abraza los verdaderos ideales que dieron pie a la revolución mexicana a principios del siglo pasado. Hemos sido leales y somos el único partido que ha sido fiel a esa ideología. Nuestro partido gobierna con la gente y está para la gente. Su verdadero sentido es la gente y como decía Luis Donaldo Colosio, un planteamiento que hoy una organización política moderna debe de hacerse. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué queremos? ¿Y hacia dónde vamos? Somos una organización política que tiene visión, que tiene misión y que tiene objetivos muy claros. Nuestra visión es la grandeza de México, nuestra misión, el trabajo de lo dado de nuestro partido y nuestros objetivos, hacerlo junto con la gente. estamos siendo testigos de que una nueva generación de líderes toca las puertas afanosamente de Río Bravo y viene no a quitar a nadie y viene no a exigir un lugar, viene buscando afanosamente una oportunidad y viene dispuestos y resueltos a ganarse esa oportunidad. Por esa razón, amigas y amigos, la CNOP tendrá como trabajo fundamental echar a andar todas y cada una de las vertientes, doce de las principales de instancia municipal que serán fundamentales para nuestro trabajo ejecutivo. Estaremos hablando de que revolucionaremos los jóvenes, estaremos hablando de nuestras mujeres enopistas, de la vinculación ciudadana, de los movimientos urbanos vecinales, de los foros de expresión ciudadana, de los profesionistas y técnicos y todas y cada una de las vertientes pensionados y jubilados, organizaciones productivas. Todas tienen un espacio en la trinchera de la CNOP y es momento, es momento de tomar esa responsabilidad con la sobriedad y la seriedad que requiere el caso y sobre todo el momento político que vive en nuestro municipio. De antemano debo decirle, señoras y señores, México es más grande que tus y mis problemas. México es más grande que todos nosotros juntos. México es historia, México es presente, México es futuro y nosotros aquí compartimos la misma manera de hacer patria. Por esta y por otras razones. ¡Viva la CNOP! 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 ¡Viva la